antes de muchas cosas a las que nosotros estamos acostumbrados existieran, la gente se valía de otros métodos para diferentes eventos, uno que nos ha permitido desarrollarnos durante mucho tiempo es el levantarse en cierto momento del día, en la actualidad la mayoría utilizamos un teléfono al cual le programamos una alarma para que suene en la hora estipulada, antes de esto se utilizaba un reloj que funcionaba con el mismo fin, es decir lo ajustábamos para que sonara en el momento preciso, pero antes de todo esto se utilizaba la virtud de un animal que tiene la condición de efectuar vocalizaciones en ese preciso momento y eso son los gallos, un ave que se volvió parte muy importante en la vida cotidiana, por lo que veremos como hacen estos para saber cuando cantar y que estimula este evento. este es algo curioso de estudiar, ya que la mayoría de las aves se efectúan en diferentes cantos, para marcar eventos, ya sea delimitar su territorio, buscar una pareja para atraerle y reproducirse o comunicarse, lo mismo hacen los gallos, estos se comunican entre sí con diferentes motivos y de hecho otros ruidos provocan que esto se efectúen sus vocalizaciones, ya sea el ruido de un motor, la presencia de otra ave o congéneres, pero su sonido característico por lo general lo efectúan cuando los rayos del sol iluminan la extensión donde se encuentran, o al menos eso es lo que se ha dicho toda la vida, ya que cuando uno vive cerca de uno o lo tiene de mascota, habrá notado que estos efectúan este canto sin importar el momento del día, por lo que no se rige por el primer rayo de sol, lo cierto es que se rige más por su ritmo circadiano, es decir las horas en las que están activos y dormidos, estos al despertarse lo primero que efectúan es su canto, lo que coincide con la presencia del día, ya que es lo primero que harán al despertarse, con el fin de marcar su territorio demostrando su presencia con su sonido y lo efectuara a lo largo del día, que por lo general se rige por un horario y como respuesta de otros sonidos, el cual tiene la peculiaridad de ser muy fuerte, lo que permite que los diferentes animales se sientan inconformes con el sonido, cosa a la que recurriran para proteger su parvada de depredadores, o de otros machos que estuvieran en búsqueda de hembras para reproducirse, para que conozcan su presencia, debido a que cuentan con un sentido del oído muy desarrollado, motivo por el que cantan constantemente, sobre todo si hay otros gallos a las cercanías. para muchos es una ayuda para despertarse y para otros algo que puede provocar el más grande odio al ser despertados por un gallo, el cual durante hace mucho tiempo, cuando las personas tenían varios animales que criaban y consumían, sirvió para aprovechar el día, y que durante mucho tiempo se dijo que era provocado por el sol, cosa rara debido a que los gallos hacen este sonido en la noche, ahora sabes porque los gallos cantan. atento a todo el mundo, aquí el sargento marcus fenix, para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales, llamado city animal, que estás esperando para suscribirte, suscríbete. Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando, no hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes. Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que que empiece la diversión nene, porque va a ser mucho calor, que detalle. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!